Hola, muy buenas. En un estudio que hacía el RACE en el año 2003 contaban que desde ese momento hasta el año 2010 los accidentes de tráfico en España iban a disminuir muchísimo, entre otras cosas por la modernización del parque automovilístico. Y ustedes dirán ahora, ¿y por qué nos cuenta este individuo esto de hace tantísimos años? Impacientes, que sois unos impacientes y la impaciencia no lleva nada más que a estar impaciente. Esto es una reflexión mía muy profunda. Bueno, pues la crisis nos hace más vulnerables. Ahora os voy a explicar por qué sí tiene que ver este estudio del RACE del año 2003 con lo que quiero explicar ahora. Resulta que en España la compra-venta de coches con más de 10 años ya se representa el 50% casi de todas estas operaciones entre particulares. Además de que las operaciones estas de compra-venta de coches de segunda mano ya es superior a la compra de vehículos nuevos. Esto es peligroso. ¿Por qué es peligroso? Bueno, pues porque según este estudio que hacía el RACE, una de las causas por las que los accidentes de tráfico iban a disminuir era porque los coches iban a ser nuevos. Y ponía precisamente en 10 años el tope para que un coche empezara a ser poco seguro. Esto va en contra de todos los usuarios de la carretera, es decir, el 100% prácticamente de toda la población española. Esto es triste, es triste. Y digo yo, ahora los alemanes se empezaron a dar cuenta de que ya no venden coches caros y entonces reflexionarán y dirán, pues entonces lo estamos haciendo mal con los países del sur. Ya no nos compran coches. Pues no, no os equivoquéis. ¿Por qué? Porque ahora resulta que en España ha subido el número de multimillonarios. Ha subido un 13%. Ya hay más de 400.000 millonarios en este país. Y alguien dirá, ¿y cómo es posible esto con la crisis que estamos sufriendo? No, hijos, no es que estén aumentando los millonarios a pesar de la crisis. Están aumentando precisamente gracias a la crisis. Que es que no... es que no discurrimos. Bueno, vamos a hablar ahora aquí con un nuevo rico, con un nuevo millonario de estos 400 y pico mil que ya somos en... Bueno, somos, digo, son en España. Hola, muy buenas. Usted es un nuevo millonario, ¿no? Sí. ¿Y en qué consiste su trabajo o su empresa o su negocio para ser nuevo millonario? Pues a lo mismo que antes, a comprar y vender coches viejos. Ah, coño, coño, entonces ya me lo explico, claro. Bueno, pues muchísimas gracias. Bueno, no me gustaría despedirme sin decir adiós. Pero antes quiero hacer una reflexión a modo de... O sea, quiero decir, quiero recitar un poema a modo de reflexión. Un poema muy bonito que dice así. En el auto de papá nos iremos a pasear. Vamos de paseo, pi, 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 en un coche feo. Pero no me importa porque llevo torta. Pues esperemos que estos coches viejos los se den muchas tortas. Por el bien de todos, señores.